Remarque, Jordi, Trisha, Sam, Twitty Night La novia tuya es terrorista, es una especialista Jodela y fácil, te jode el carro con su amiga La novia tuya es terrorista, es una especialista Jodela y fácil, te jode el carro con su amiga Por ahí viene Y si el telepega, cabuna sin show Y si yo la beso, viene y me hace un show Y si el telepega, cabuna sin show Y si yo la beso, viene y me hace un show Me hace un show y lo cojo slow Mientras la movita en función En coro colopana Yo quiero beber y gastar mucha lana Ya son las cinco de la mañana Y si el telepega, cabuna sin show Y si yo la beso, viene y me hace un show Y si el telepega, cabuna sin show Y si yo la beso, viene y me hace un show Esta mujer no le conviene Yo tengo un coro allí con pilas de mujeres Ella lo maltrata, las otras lo entretienen Ella tiene el control porque ella lo mantiene Pero mi amiguito a veces no coge esa Y se le escapan que le rompan la cabeza Pero mi amiguito a veces no coge esa Y se le escapan que le rompan la cabeza Y si el telepega, cabuna sin show Y si yo la beso, viene y me hace un show Y si el telepega, cabuna sin show Y si yo la beso, viene y me hace un show Y si yo la beso, viene y me hace un show